El Máster de Investigación Aplicada en Comunicación El Máster de Investigación Aplicada en Comunicación, el próximo curso va a realizar la cuarta edición. Empezó en el curso 2009-2010 y hemos tenido una media de alumnado de 30 a 34 alumnos y la verdad, sinceramente, ha funcionado y ha funcionado muy bien. Este Máster se dirige a cuatro públicos potenciales. En primer lugar, y lógicamente, a aquellos que quieran dedicarse a cualquier ámbito de la investigación comunicativa en publicidad, en periodismo, cálculo de audiencias, etc., a los jóvenes investigadores, que es un mercado pequeño, que es un mercado muy activo y en crecimiento en España. En segundo lugar, también lógicamente se dirige a todos aquellos que quieran iniciar una carrera universitaria y, por lo tanto, tengan que realizar estudios de investigación y, posteriormente, la tesis doctoral. Pero, además, este Máster también tiene un carácter profesional, básicamente, para periodistas, lo que en Norteamérica ahora se llama periodismo de datos. Es decir, todos aquellos periodistas que necesiten un conocimiento muy preciso para leer todo tipo de informes y poder realizar todo tipo de tratamiento de datos con carácter periodístico. Y, por último, se dirigiría a un cuarto público, que son aquellos jóvenes graduados en publicidad y relaciones públicas que quieran entrar en este ámbito profesional desde el aspecto de gestión de cuentas, de estudios de audiencia, de interpretación de datos para planificación de medios en cualquiera de sus diversas estructuras profesionales. Por lo tanto, es un Máster de investigación. Pero yo sé que en España esto a veces cuesta entenderlo, pero la investigación es un ámbito profesional, profesional muy activo, aunque, naturalmente, no hablamos de unas grandes cifras, pero la media de inserción laboral en ámbitos profesionales de estudiantes españoles de nuestro Máster ha sido de un 54% en cualquiera de estos cuatro ámbitos que acabo de comentar. Cualquier graduado o cualquier licenciado que ahora esté pensando por qué puede interesarme entrar, ingresar en este Máster y hacer este tipo de estudios, una de las preguntas que se va a plantear seguro es el coste. Y el coste es elevado y ahora no es el momento para valorar el coste de un Máster oficial. Sin embargo, quisiera hacer una pequeña reflexión. En nuestro caso, nosotros en este Máster damos un tipo de formación técnica básicamente vinculado al programa SPSS, que es un programa estándar internacionalmente de tratamiento de datos, y el programa Atlasti, que es el estándar en tratamiento cualitativo de datos, y el coste, si se me permite decirlo, el coste de aprendizaje de estos programas es mucho menor que en el mercado de formación privada en SPSS y en Atlasti. ¡Gracias!